Hola amigos de YouTube, día 1 en Tokio, estoy acá con mi amiga Alesia Son casi las 8 de la noche y estamos incursionando en la comida japonesa Nos dijeron que para empezar tenemos que venir a los 7-Eleven Que son estas cadenas de comida rápida, bueno son como pequeños supermercaditos de la esquina Y la onda es que te compras la comida, pedís que te la colienten y la comes sentado en la vereda Vamos a ver que onda ¿Qué tal está eso? Arroz Arroz Y acá también, mucho arroz Estamos en el Shibuya Estamos caminando desde el parque Yoyogi a ver los Sakura que son los árboles de cerezos Que florecen ahora en primavera Estamos caminando por esta zona de Tokio que es impresionante, hay muchos locales para comprar ropa Como decíamos con Alesia aparece una mezcla de Nueva York y Londres pero todas con caligrafía japonesa Es impresionante, uy mira lo que encontré en un Tower Records hace mil años con alguno de esos Miren lo que es esto chicos, es un gatito que acá me dice Alesia que estuve investigando y si tiene esta patita levantada es para que al negocio venga más gente Pero si compran uno que tenga esta patita levantada es para tener más dinero Así que si llegan a comprar alguno aquí en Japón que tenga esta patita, salvo que tengan un negocio que les sirve más este Bueno este es el parque Yoyogi Todos los árboles que se ven ahí son los árboles de cerezos, los Sakura Pero bueno, la floración fue un poquito más temprano este año Nos perdimos todas las flores, quedan algunos que son estos Bueno y pegadito al parque que estuvimos recién está el templo Meiji Jingu Esta es la entrada y vamos a caminar hacia dentro del bosque a ver que nos encontramos Barriles de sake envueltos en paja Mucho, mucho sake Bueno llegamos a la entrada del templo Meiji Jingu Entramos Alesia, vemos que hay adentro Si Ya no sé Llegamos a la puerta de Es gigante. Bueno chicos, vinimos al parque Zinjuku y encontramos árboles de Sakura en flor. Cuando sopla el viento es increíble porque se mueven los pétalos y cae como si fuera nieve. Ahora es impresionante porque tiene más flores que hojas el árbol, entonces parece que es un árbol con hojas rosadas. El viento es uno de los pétalos, los arranca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos están acostumbrados a que les deben comer, entonces si yo lo hago así, mira cómo viene, mira cómo se acerca. ¡Gigante! ¿Piensan que les voy a dar de comer? ¡Pobrecito! No tengo ni para comer yo y les voy a dar a ella. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué hay ahí abajo? Una tortuguita. ¿Una tortuguita? ¡No! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Glapa! Bueno, ahora Alecia va a hacer la ceremonia para purificarse. Vamos a probar el sake. Vamos a probar el sake.